Hoy es el día amigos, hoy es el día que vamos a poner a prueba nuestros miedos Hoy es el día que vamos a vencer todas esas malas vibras que tenemos Y nos vamos a aventar a esta aventura de estos avioncitos voladores De esos de que se planean así, de esos avioncitos de que tienen un motorcito ahí atrás Que si te fallan pues ¡Pum! ¡Para el suelo! Vamos a darle con todo, ahorita les explico más o menos de qué es lo que se trata Así que vamos primo Mientras tanto amigos, ahorita son como a las 10 de la mañana Y hemos venido a un restaurante, aquí ando con la familia todavía Vamos a comer algo antes de hacer esa actividad que les estaba contando Aquí ando con la muchachota, miren, preciosota Aquí amigos ya me encargué de lo que es una michelada acá, original de México Así que vamos a ver cómo está A ver chica, ¿ready? Vamos a ver, vamos a ver Ahí estamos, ahí estamos Muy amigos, la hora se va llegando Ahorita vamos para el punto de encuentro ahorita donde estamos un poquito emocionados y a la vez un poquito asustados porque es algo extremo Vamos a volar, espero que todo salga bien Oh my god, aquí vamos llegando al lugar Wow, mira eso amigos Mira eso baby Mira eso, mira eso Mira eso Mira, mira nomás, mira nomás No, es como yo, ¿verdad? ¿Esto es? No se ve así Alright, alright Alright amigos, aquí estamos, aquí estamos Me estaba diciendo aquí mi amigo que estos avioncitos se llaman aviones ultraligeros, ¿no? Ultraligeros Wow, 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 wow Esto no me lo había visto yo en películas O en videos de YouTube, así de gente que hace sus aventuras allá, ¿me entiendes? Pero primera vez que vamos a practicar esto amigos Claro, ¿verdad? Que yo no voy a manejar, obviamente, ¿verdad? Porque queremos seguir viviendo un ratito más Pero aquí tenemos a mi amigo que es el profesional en aviación, ahí Tiene experiencia, me dice, ¿verdad? Experiencia en vuelos ¿Cuánto tiempo tiene haciendo este tipo de...? 6 años 6 años, ok ¿Y anteriormente trabajaba en algo como manejando otro tipo de aviones, helicópteros o algo así? Sí Sí Este aeropuerto también Sí, sí, sí Tiene conocimiento entonces, ¿verdad? Bastante de esto No, pues, vamos a darle entonces, ¿qué motor trae esto? ¿Es un motor, este, supercharged o con turbo incluido o cómo? Es un Rock Tax Es un Rock Tax 182 Ok, ok Perfecto, perfecto Me parece bien que tiene su élite Todo Lo que me está diciendo es que es algo 100% seguro Porque digamos que si le falla, digamos, algo del motor o algo Pues no hay problema porque tiene sus alitas ahí Que podemos como planear mientras buscamos un lugar seguro acá para aterrizar Y eso es lo que sobra acá, amigos Miren, aquí es un puro desierto Y pues allá tenemos también lo que es el océano, ¿verdad? Podemos planear para allá también En caso, pues, no más yo no más por hacerle broma Pero yo sabemos que este es 100% seguro acá No lo sé, Rick Parece falso ¿A dónde estamos, amigos? Puerto Peñasco, ¿verdad? Puerto Peñasco ¿Qué estado? ¿Sonora? Sí Estado de Sonora, Sonora Sun se llama, ¿no? Sonora Aquí se llama el área de la cholla, ¿verdad? A un lado del centro de la ciudad Va, perfecto Allá es donde me dicen que hacen este... Seaplane Seaplane Sí, la Loma Donde se van todos los motociclistas Lo que tienen eso Carros Carros y todo Ahora ahí se canamos Wow, wow Todos los que vienen de turistas y traen esos carros Montan la Loma Sí, carros de 4x4 y todo eso, ¿verdad? Todo terreno Miren Vamos a quedarle entonces, amigos Para el correo Hola a todos ¿Están algo bien? Vamos a ver, capitán ¿Cuáles son los lineamientos acá? ¿Pongo mis piezas acá? Sí, te sientas allá atrás Me siento acá Pongo mis piezas acá ¿Y de dónde me agarro ahí? Te puedo ahorrar acá de los lados O puedo ir suelto De los lados o suelto No hay problema aquí ¿Cinturón? ¿No hay cinturón, amigo? Sí, sí, sí Oh, sí, claro, claro Aquí tenemos el cinturón especial Así que Vamos a darle ahí con todo entonces Para el sonido Para que no se oiga mucho No lo sé, Rick Parece falso No, no hay cinturón, amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!